Pues tras la pérdida en Barranquilla como sede para realizar los Juegos Panamericanos de 2027, el Ministerio Público se pronunció y anunció medidas por este hecho. A su turno, la Contraloría abrió indagación preliminar para verificar si existe responsabilidad fiscal. Luego del Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales en la capital del país, el Ministerio Público se refirió a la pérdida de Colombia como sede para los Juegos Panamericanos. La Procuradora anunció que están recaudando nuevas pruebas por la pérdida de las justas. Se recogieron todas las pruebas correspondientes para establecer la ocurrencia de esas conductas presuntamente irregulares. Una vez terminadas de recoger las que nos faltan, vamos a tomar una decisión. La jefe del Ministerio Público confirmó que la investigación inicia en contra de la ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y su equipo de trabajo, pues será la entidad la que determine si se formula un pliego de cargos. A esto se suma la indagación preliminar por parte de la Contraloría tras la presunta pérdida de recursos públicos. Justo una indagación preliminar busca identificar, decretando pruebas, cuáles fueron los responsables directos del incumplimiento que ha anunciado Pan and Sport para la cancelación de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. La entidad hace un llamado a buscar todas las acciones que permitan la recuperación de los recursos girados con el fin de evitar que se concrete un posible daño fiscal.